¡Hola, Colón! A aquel que recuerda a los panas que son falsos y que no acaben una vaina de hacer bala, ¿no? Son panas falsos, panas presioneros, cuando terminamos por dinero. Ya perdí la cuenta de lo que doblaron. ¿Cuánto jurele? ¿Qué te escucho? Son panas falsos, panas presioneros, cuando terminamos por dinero. Ya perdí la cuenta de lo que doblaron. ¿Cuántos jurele? ¿Qué te escucho? Son muchachos que te saben con mucha llave. Hasta llegar con la gente y nos piensan podrían ser malas. El compañero me decía, este pancho va a doblar. Pero hay que confiar, pero quemando y sale con el corra. Y antes de juguete, yo estoy haciendo lo mandao. Bendición con mis muchachos, los pierden coronados. Me quieren ver, pobre. Los pierden coronados.